Bueno, hoy vamos a ver aparatos y muebles de la casa. Escriben la fecha y escriben esto en su cuaderno, por favor. Bueno, en nuestra casa ya ven que estamos rodeados de aparatos y de muebles. Tenemos sillones, tenemos sillas en el comedor, tenemos nuestras camitas, ¿qué más? Tenemos sillas, banquitas, banquitos. No sé qué más tengan en su casa, o tal vez hay quienes tienen troquitos para sentarse en el patio. Y qué rico, porque el ambiente está tan rico que uno puede salir a sentarse, ¿verdad? También tenemos aparatos. Tenemos como el teléfono, tenemos el microondas, la refri, la estufa, que son aparatos que nos sirven para poder estar bien en nuestro hogar. La estufa, ¿para qué nos sirve? Nos sirve pues para calentar nuestros alimentos, al igual que el microondas. La refri nos ayuda a mantener los alimentos en buen estado, los que son perecederos nos ayuda para que no se descompongan, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué va a ser su tarea? Algo súper fácil. Van a buscar en su casa recortes, cinco aparatos que usen en su casa y cinco muebles que se usen en su casa. Si no tienen recortes, pueden dibujar. No es necesario que vayan a imprimir nada porque no quiero que vayan a salir de su casa a algún café de internet. Eso sería todo, chiquitos.